El tercer domingo de octubre es el Día de la Madre y los más previsores ya empiezan a mostrar propuestas para ella. Sí, ¿qué tal? Vamos a ofrecer para todo el mes de septiembre y octubre, estamos teniendo muy lindas cosas y accesorios aquí en Farmacia Anastasi, desde cartera, fragancia, muchas cosas. Es como un clásico regalar una fragancia importada para el Día de la Madre. Es un clásico, es muy personal, tiene mucha característica cada fragancia para cada persona, es un buen regalo para la mamá. Además la presentación que trae para esta época del año es excepcional. Es excepcional, sí, ahora venimos la primavera, tenemos un montón de fragancias muy buenas y muy cítricas para la temporada de verano. Estuches especiales. Estuches especiales, tenemos que ya saben, como todos los estuches, viene la fragancia que es lo que se paga porque el estuche es de regalo, o sea, bolso, billetera, carteras. Y la mamá bien vale la pena. Vale y mucho. ¿Algunas fragancias que quieras promocionar en este programa? Tenemos Jean Paul Bautier, tenemos Isai Miyaki, el clásico Carolina Herrera, tenemos Christian Dior, Kenzo. Y ahora estamos queriendo traer la nueva línea de Girl Line que se llama La Petite, que se llama Mi Pequeño Vestido Negro. Las formas de pago seguramente más que atractivas y aprovechar el regalo a mamá para esto. Exacto, como todos, seis cuotas sin interés.